Un soldado identificado como Erasmo Peñalosa Páez, de 20 años, murió tras recibir un disparo por otro uniformado, al parecer de manera accidental, cuando realizaban operaciones militares en el municipio de San Roque. Ambos pertenecían al Batallón Especial Energético y Vial Número 3, ubicado en el corregimiento de Ayacucho, Jurisdición de la Gloria, al sur del Cesar. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 3, que se encontraban realizando operaciones militares en zona rural del municipio de San Roque Cesar, reportaron un lamentable evento con arma de fuego en el cual murió el soldado Erasmo Peñalosa Páez. Según el reporte del Ejército Nacional, pese a que de manera inmediata le brindaron los primeros auxilios a la víctima, falleció en el lugar de los hechos. Este caso fortuito ocurrió cuando el militar se encontraba prestando su servicio de sentinela. Allí, al parecer de manera accidental, fue herido por otro uniformado. De manera inmediata, los enfermeros de combate le brindaron los primeros auxilios, pero desafortunadamente falleció en el sitio. Las autoridades competentes realizaron los actos urgentes y serán estas las encargadas de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Peñalosa Páez era natural de Pijiño del Carmen, sur del Magdalena, donde fueron llevados sus restos mortales para darle cristiana sepultura. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.